El túnel de Ernesto Sábato 16 Te quiero, te quiero A los dos días recibí por fin una respuesta que decía estas únicas palabras Tengo miedo de hacerte mucho mal Le contesté en el mismo instante No me importa lo que puedas hacerme Si no pudiera amarte me moriría Cada segundo que paso sin verte es una interminable tortura Pasaron días atroces, pero la contestación de María no llegó Desesperado escribí Estás pisoteando este amor Al otro día por teléfono oí su voz, remota y temblorosa Excepto la palabra María pronunciada repetidamente No atiné a decir nada, ni tampoco me habría sido posible Mi garganta estaba contraída de tal modo que no podía hablar distintamente Ella me dijo Vuelvo mañana a Buenos Aires Te hablaré apenas llegue Al otro día a la tarde me habló desde su casa Te quiero ver enseguida, dije Sí, nos veremos hoy mismo, respondió Te espero en la plaza San Martín, le dije María pareció vacilar Luego respondió Preferiría en la recoleta Estaré a las ocho ¿Cómo esperé aquel momento? ¿Cómo caminé sin rumbo por las calles para que el tiempo pasara más rápido? ¿Qué ternura sentía en mi alma? ¿Qué hermosos me parecían el mundo, la tarde de verano, los chicos que jugaban en la vereda? Pienso ahora hasta qué punto el amor enceguece y qué mágico poder de transformación tiene La hermosura del mundo, si es para morirse de risa Habían pasado pocos minutos de las ocho cuando vi a María que se acercaba buscándome en la oscuridad Era ya muy tarde para ver su cara pero reconocí su manera de caminar Nos sentamos Le apreté un brazo y repetí su nombre insensatamente, muchas veces No acertaba a decir otra cosa mientras ella permanecía en silencio ¿Por qué te fuiste a la estancia? Pregunté por fin con violencia ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué dejaste esa carta en tu casa? ¿Por qué no me dijiste que eras casada? Ella no respondía Destruje el brazo Gimió Me haces mal, Juan Pablo Dijo suavemente ¿Por qué no me decís nada? ¿Por qué no respondes? No decía nada ¿Por qué? ¿Por qué? Por fin respondió ¿Por qué todo ha de tener respuesta? No hablemos de mí, hablemos de vos De tus trabajos De tus preocupaciones Pensé constantemente en tu pintura En la que me dijiste en la plaza de San Martín Quiero saber qué haces ahora ¿Qué pensás? Si has pintado o no Le volví a estrujar el brazo con rabia No, me respondí No es de mí que deseo hablar Deseo hablar de nosotros dos Necesito saber si me querés Nada más que eso Saber si me querés No respondió Desesperado por el silencio Y por la oscuridad Que no me permitía adivinar sus pensamientos A través de sus ojos Encendí un fósforo Ella dio vuelta rápidamente La cara escondiéndola Le tomé la cara con mi otra mano Y la obligué a mirarme Estaba llorando silenciosamente Ah, entonces no me querés Dije con amargura Mientras el fósforo se apagaba Vi sin embargo Cómo me miraba con ternura Luego, ya en plena oscuridad Sentí que su mano acariciaba mi cabeza Me dijo suavemente Claro que te quiero Porque hay que decir ciertas cosas Sí, le respondí Pero cómo me querés Hay muchas maneras de querer Se puede querer a un perro A un chico Yo quiero decir amor Verdadero amor ¿Entendés? Tuve una rara intuición Encendí rápidamente otro fósforo Tal como lo había intuido El rostro de María sonreía Es decir, ya no sonreía Pero había estado sonriendo Un décimo de segundo antes Me ha sucedido a veces Darme vuelta de pronto Con la sensación de que me espiaban No encontrar a nadie Y sin embargo Sentir que la soledad Que me rodeaba era reciente Y que algo fugaz había desaparecido Como si un leve temblor Quedara vibrando en el ambiente Era algo así ¿Has estado sonriendo? Dije con rabia ¿Sonriendo? Preguntó asombrada Sí, sonriendo A mí no se me engancha tan fácilmente Me fijo mucho en los detalles ¿En qué detalles te has fijado? Preguntó Quedaba algo en tu cara Rastros de una sonrisa ¿Y de qué podías sonreír? Volvió a decir con dureza De mi ingenuidad De mi pregunta Si me querías verdaderamente O como a un chico ¿Qué sé yo? Pero habías estado sonriendo De eso no tengo ninguna duda María se levantó de golpe ¿Qué pasa? Pregunté asombrado ¿Me voy? Rebuso secamente Me levanté como un resorte ¿Cómo que te vas? Sí, me voy ¿Cómo que te vas? ¿Por qué? No respondió Casi la sacudí con los dos brazos ¿Por qué te vas? Temo que tampoco vos me entiendas Me dio rabia ¿Cómo? Te pregunto algo Que para mí es cosa de vida o muerte En vez de responderme Sonreís y además te enojas Claro que es para no entenderte Imaginas que he sonreído Comentó con sequedad Estoy seguro Pues te equivocas Y me duele infinitamente Que hayas pensado eso No sabía qué pensar En rigor Yo no había visto la sonrisa Sino algo así Como un rastro en una cara Ya seria No sé María Perdóname Dije abatido Pero tuve la seguridad De que había sonreído Me quedé en silencio Estaba muy abatido Al rato sentí que su mano Tomaba mi brazo con ternura Oí enseguida su voz Ahora débil y dolorida Pero ¿Cómo pudiste pensarlo? No sé No sé Le puse casi llorando Me hizo sentar nuevamente Y me acarició la cabeza Como lo había hecho al comienzo Te advertí que te haría mucho mal Me dijo al cabo de unos instantes de silencio Ya ves Como tenía razón Ha sido culpa mía Respondí No Quizá ha sido culpa mía Comentó pensativamente Como si hablase consigo misma Qué extraño Pensé ¿Qué es lo extraño? Preguntó María Me quedé asombrado Y hasta pensé Muchos días después Que era capaz de leer los pensamientos Hoy mismo no estoy seguro De que yo haya dicho Aquellas palabras en voz alta Sin darme cuenta ¿Qué es lo extraño? Volvió a preguntarme Porque yo En mi asombro No había respondido Qué extraño lo de tu edad ¿De mi edad? Sí, de tu edad ¿Qué edad tenés? Río ¿Qué edad crees que tengo? Eso es precisamente lo extraño Respondí La primera vez que te vi Me pareciste una muchacha De unos 26 años ¿Y ahora? No, no Ya al comienzo estaba perplejo Porque algo no físico Me hacía pensar ¿Qué te hacía pensar? Me hacía pensar en muchos años A veces siento Como si yo fuera un niño a tu lado ¿Qué edad tenés vos? 38 años Sos muy joven realmente Me quedé perplejo No porque creyera Que mi edad fuese excesiva Sino porque A pesar de todo Yo debía de tener Muchos más años que ella Porque de cualquier modo No era posible Que tuviese más de 26 años Muy joven Repitió Adivinando quizá mi asoplo Y vos ¿Qué edad tenés? Insistí ¿Qué importancia tiene eso? Respondió seriamente ¿Y por qué has preguntado mi edad? Dije casi irritado Esta conversación es absurda Replicó Todo esto es una tontería Me asombra que te preocupes De cosas así ¿Yo preocupándome de cosas así? ¿Nosotros teniendo Semejante conversación? En verdad ¿Cómo podía pasar todo eso? Estaba tan perplejo Que había olvidado La causa de la pregunta inicial No Mejor dicho No había investigado La causa de la pregunta inicial Solo en mi casa Horas después Llegué a darme cuenta Del significado profundo De esta conversación Aparentemente tan trivial